Sol TV Noticias, edición de la tarde. Vamos ahora sí a presentarles sobre imágenes, señor director, porque la Policía Nacional ha logrado la captura, efectivamente, de Kevin Junior Narro, de 20 años de edad, conocido en el mundo de Lampa como Kevin O'Piraña. Este sujeto se encontraba con requisitoria vigente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, posesión de explosivos, robo a mano armada, desobediencia y resistencia a la autoridad. Alias Piraña fue intervenido en inmediaciones de la calle José Balta con la calle Los Desamparados en el distrito de Víctor Larco, en el sector Buenos Aires. Este sujeto se encontraba refugiado en un inmueble, el cual ya era observado por miembros de la Policía de Investigación, quienes en cuestión de hora lograron capturarlo. Este sujeto era integrante de la organización criminal Los Malditos de Ascope. Posteriormente fue conducido a la sede de la de Bicaj por la diligencia de ley, alias Piraña, se encontraba en la lista del sistema de recompensa de los más buscados. Se ofrecía por él, o por información de su captura, 20.000 nuevos soles. Muy bien, ahí están las imágenes de uno de los más buscados que estaba en la lista y por el cual una información para su captura, el Ministerio del Interior ofrecía 20.000 nuevos soles. Vamos con esta información porque tenemos ya en vivo a nuestro compañero Antoni Sara Chaga en el Complejo Policial de San Andrés, para que nos dé más detalles respecto a esta captura. Antoni, adelante. Así es Miguel Álvarez, desde el Complejo Policial Alcides Vigo, para informarles que la policía ha capturado a Jesús Arias Narro. Él estaba buscado, desde hace buen tiempo estaba en la lista de los más buscados aquí en la región La Libertad, y era apodado el alias Piraña, perteneciente a la banda criminal Los Malditos de Ascope. Se logró la captura del sujeto Kevin Junior Arias Narro, de 20 años de edad. Él se encuentra solicitado por el juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Ascope. Él es integrante de la organización criminal Los Malditos de Ascope. Se veía implicado como extorsionador, o sea, hacía llegar las cartas extorsivas, las amenazas extorsivas que se le hacían a las víctimas, así como también estaría implicado en actos de sicariato. Sol TV Noticias, edición de la tarde.